Hola Yauros, hoy en el vídeo vamos a ver cómo hacer esquejes de caña de azúcar. Os voy a enseñar de una forma muy rápida y muy sencilla de cómo reproducir vuestras propias cañas de azúcar. Si no me conocéis, yo soy Bussi y esto es La Horteta de Bussi y sin más, ¡comenzamos! Bueno Yauros, pues lo primero que vamos a necesitar para hacer los esquejes de caña de azúcar es la caña de azúcar. Os voy a informar un poquito de qué género pertenecen y cómo se reproducen. Las cañas de azúcar provienen de la familia de las gramíneas, exactamente del género Sacharum. Su sistema radicular es como el del jengibre, funciona por rizomas. En este caso la caña de azúcar es un super rizoma subterráneo inmenso. En cuanto a suelos, necesita suelos ligeros y no son unas plantas muy exigentes. Eso sí, yo os recomiendo que una vez hagáis el trasplante. En su sitio definitivo le hagáis una aporta de materia orgánica, ya bien sea en forma de compost o de humus de lombriz. Si queréis ver cómo hacer vuestro propio compost, os voy a dejar aquí un enlace para que veáis lo fácil que es hacer vuestro propio compost en casa. Ahora vamos a ir al siguiente paso, que va a ser el buscar las partes de las cañas que tengan las yemas que sean óptimas, empezar a pelarlas y hacer los cortes. Esto lo vamos a hacer a cámara rápida. Así que, Yagros... Bueno, Yagros, una vez hemos seleccionado las que tienen los brotes, tenemos que dejar al menos un par de brotes, si es posible. En cuanto a temperaturas, esta planta a 0 grados muere. Por eso se dice que siempre hay que recolectarla antes de la primera helada. Yagros, una vez ya tenemos las yemas seleccionadas y nuestros esquejes hechos, voy a pasar a enseñaros la mejor forma para reproducir las cañas de azúcar. Os voy a enseñar a que enraicen de tres formas diferentes, las tres muy efectivas. Así que, Yagros, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es humedecerlas, meterlas en agua aproximadamente dos horas. Con esto ayudaremos a que las cañas tengan una reserva de humedad para cuando realicemos el trasplante o el futuro enraizamiento. Bueno, pasadas dos horas, como veis, nuestras cañas de azúcar han cogido algo de reserva de agua que les va a venir genial para el siguiente paso. Ahora os voy a enseñar los recipientes y cómo hacerlo. Primer método, en tupper. Segundo método, maceta en horizontal. Y tercer método, maceta en vertical. Así que, Yagros, voy a llenarlo de tierra, a seleccionar los esquejes para cada una de las macetas y continuamos. Estos son los tres métodos que os voy a enseñar. Como veis, tenemos las cañas seleccionadas para cada método. Ahora os lo voy a explicar paso por paso cada uno. El primero va a ser en un tupper. Necesitamos un papel. Envolvemos las cañas. Las introducimos dentro del tupper. Le ponemos mucha agua. Y la cerramos herméticamente. La dejamos en un sitio que no le dé la luz. Y a una temperatura constante. Veréis, como en cuestión de 20 días, tendremos raíces y las yemas habrán crecido. Cuanto más temperatura, mejor. Yo en mi caso lo dejaré dentro de casa, en la cocina, que es donde más temperatura constante tengo. Siguiente paso es esquejes de forma horizontal. Lo que haremos será introducir el esqueje. Siempre con una de las yemas hacia arriba. Y lo tapamos. Y lo mismo que el otro. Lo dejamos a una temperatura constante. Este, tampoco hace falta que le dé mucho la luz. De momento, en cuanto el esqueje salga, un poquito, sí. Y por último, Jauros, el que vamos a hacer es el vertical. Este, las yemas, siempre tienen que estar mirando hacia arriba. Y al menos dejar una siempre bajo de la tierra. En este caso sí que necesitará la caña que le dé un poquito de luz. ¿Por qué? Porque vamos a dejar una yema siempre fuera. Es muy sencillo. Introducimos. De esta forma, siempre dejaremos una yema fuera. De aquí nos saldrán la nueva caña de azúcar. Y la parte de abajo enraizará. Os recomiendo que pongáis bastantes esquejes. Así seguro que os aseguráis que para la temporada que viene tendréis más de una enraizada. Y bueno, Jauros, ahora sí que hemos llegado al final del vídeo. Para cualquier duda que tengáis, abajo en comentarios me la dejáis. Como veis, es muy fácil reproducir caña de azúcar mediante esquejes. Una curiosidad es que a estos esquejes se les llama semilla. Como os digo, es la forma más sencilla y más efectiva de reproducir este tipo de planta. La gramínea, en este caso, la caña de azúcar. Recordad que este tipo de vídeo solo lo vais a poder ver aquí, en la Horteta de Bussi. Y ahora sí que hemos llegado al final del vídeo. Como siempre os digo, si el vídeo os ha gustado, dar un like. Si no estáis suscritos y os ha gustado el vídeo, suscribiros, que es totalmente gratis. Y lo que siempre os digo, compartir. Porque compartiendo el canal crece. Y bueno, Jauros, os voy a dejar aquí un botoncito para que os suscribáis. Y aquí, un vídeo de cómo reproducir las parras mediante estacas. Y aquí, un vídeo según vuestras recomendaciones. Así que, Jauros, sin más, ¡hasta la próxima!